Sé que sólo con mirarte a los ojos tú me enamoraste Sé que sólo con decirte que te quiero, tú te ilusionaste Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido conocerte a ti O a mí nadie me ha querido y tú me haces feliz, feliz Te amo como nunca nadie ha amado, quiero que me quede y no me des de lado Pues yo quiero demostrar todo mi amor Cada día que pasa y que no nos vemos, necesito verte pues te echo de menos Y eso te lo digo yo de corazón, de corazón Pues sólo somos tú y yo Quiero que siempre me quieras y ojalá salga realidad Pues para mí es un sueño del que nunca quiero despertar Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido conocerte a ti O a mí nadie me ha querido y tú me haces feliz, feliz Te amo como nunca nadie ha amado, quiero que me quede y no me des de lado Pues yo quiero demostrar todo mi amor Cada día que pasa y que no nos vemos, necesito verte pues te echo de menos Y eso te lo digo yo de corazón De corazón Te amo como nunca nadie ha amado, quiero que me quede y no me des de lado Pues yo quiero demostrar todo mi amor Cada día que pasa y que no nos vemos, necesito verte pues te echo de menos Y eso te lo digo yo de corazón De corazón De corazón Pues sólo estamos tú y yo 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 Tú y yo